En 2015, las desconocidas gacelas ecuatorianas lograron una hazaña para Ecuador al conseguir, partiendo como invitadas, ganar la final B de la aposta 4% del Mundial de Bahamas, logrando colocarse con ello entre los 10 mejores equipos del mundo. El sábado, un equipo fuerte, joven y renovado, compuesto por medallistas mundiales y semifinalistas olímpicas de la talla de Ángela Tenorio, Romina Cifuentes, Marisol Landasuri, Juliana Angulo y la joven Maribel Caicedo, buscará ratificar lo demostrado en 2015, reafirmando a Ecuador como cuna de atletas de élite mundial. Juntos somos mejores.